En este museo, rodeado de restos, de civilizaciones, de murallas antiguas, de metales que forjaron otras gentes, aquel museo lleno de bellas historias, llenas de historia, había un hijo y un padre que estaban allí observándolo todo. Sí, para venir en familia, todos para venir en familia, qué bonito ha quedado, qué bonito, y además, el castillo, y bueno, los tiempos antiguos, los tiempos modernos, qué bonito, qué bonito ha quedado, qué bonito. Papi, papi, tengo sed, tengo mucha sed. Chiquillo, 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 espérate un poquito, espérate un poquito, que veamos más todavía. Papi, papi, tengo hambre, quiero comer, quiero comer. Chiquillo, chiquillo. Come, come, espérate un poquito, espérate un poquito. Esto es cultura, esto alimenta. Chiquillo, chiquillo. Papi, papi, me hago pipí, me hago pipí, que me meo. ¿Eh? ¿Encima? Chiquillo, espérate un poquito, espérate, amén, te voy a esperar un poquito. ¿No es huele? Chiquillo. Que no he podido aguantar, papi Me he cagao ¿Chiquillo? Me he cagao ¡Qué pechi! ¡Papi, qué pechi! ¡No te puedo esperar! ¡No te puedo esperar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y es que... Hay cosas que no se pueden aguantar No se pueden aguantar Uno no puede esperar Y no hay más historia ¡No hay más historia! ¡No se puede esperar!